Bienvenida mi bella familia a otro episodio de El Armario HN. Esta semana les traigo un makeover que les va a encantar. Seguimos con los hombres. La semana pasada les traje un makeover de un chavito soltero que quería su apartamento limpio, moderno, sin mucho cachivache. Y esta semana les traigo un apartamentito chiquito, la cosa más bella, pero esta vez mi cliente soltero quería un apartamento con bastante color ya que había viajado por tantos lados y tenía tantos cachivaches que había acumulado y quería que cada uno tuviera un lugar especial. Así que todos los que me han preguntado, ¿qué hago con mi apartamentito tan chiquito? ¿Cómo hago la sala comedor y cómo le meto color? Este es el makeover que no se quieren perder. Espero que les guste. Y entramos a este apartamento y lo que más me encanta, que el espacio es pequeño, pero de nuevo, ustedes saben que mi debilidad son las vistas. Y mira todo este ventanal con esa vista tan espectacular de mi Tegus querido. Y ya solo esto es mi punto focal. Esta es una ganancia increíble que ahí nomás te hace ver el espacio mucho más grande de lo que es. Otra cosa que me gusta de este apartamento es que tenemos la sala y el comedor en un solo chorizo, en un solo lugar. Tenemos la cocina apartada y su entrada todo bien delineado. No hay como esos espacitos raros. Entonces, normalmente lo que hace la gente que me manda las fotos que después tiene que ver cómo lo arregla, es tener sofá y loveseat, que es el silloncito de dos, que está bien, pero entonces te quita mucho espacio para las otras cosas. Otra cosa que tienen que pensar es que un loveseat te sienta dos personas, igual que dos sillitas chiquitas y visualmente no te quita tanto espacio y no, no. Así que aquí en este espacio, acá vamos a poner la sala porque obviamente ya saben que el comedor va al lado de la cocina y acá vamos a centrar un sofá y vamos a utilizar sillas en vez de el loveseat. De nuevo, de esa manera la vista no la tapo. Siento la misma cantidad de gente. Vamos a utilizar, mi cliente ya tiene una mesa de madera con aluminio que me va a balancear muy bien con el bufetero que él ya tiene. Y para el comedor, tenemos esta pieza divina que como les comentaba, él ya tenía que me va a ir muy bien con la mesa. Entonces, ¿qué es lo ideal acá? Podríamos poner aluminio porque la mesa de centro tiene aluminio con vidrio, pero quiero jugar con un poquito más de madera para resaltar un poquito más esto, pero vamos a jugar con una madera más clara, siempre jugando con vidrio y vamos a hacer un truco visual. Quiero una mesa rectangular pequeña con dos sillas a los lados que sean un poquito más pesadas, pero acá le vamos a meter los famosos otomanes, pero va a ser un otomán con bastante peso, divino, con patitas así de madera, para que de nuevo juegue con toda la madera y que se esconda cuando no lo necesite y se saque cuando haya gente que puede usarse en el comedor o que pueda usarse en la sala. Y así esto va a ver un flow divino sin quitarle la importancia a la vista. Y una de las cosas que siempre me preguntan, ¿y dónde pongo espejos? ¿y dónde pongo cuadros? En este espacio estoy tan emocionada porque ya les voy a compartir las noticias de los cuadros, pero espejo, si yo pongo espejo en el bufetero realmente estoy resaltando la sala, que funciona bien, si pongo espejo acá lo que estaría reflejando sería el comedor, que también funcionaría dependiendo de los cuadros que vamos a usar, pero en este apartamento cuento con esta pared que tiene el suficiente espacio, encima de eso me reflejaría la vista. Entonces sería como un cuadro que no tiene precio, que lo estoy chepeando y lo estoy poniendo acá. Entonces acuérdense que aquí va mi sofá, eso significa que quien se siente aquí se va a sentir como que está en medio de las montañas, lo cual está perfecto. Y ahora de los cuadros, porque yo sé que se han de estar pensando, ¿y colores? ¿dónde vamos a meter colores? Vamos a meter colores en la alfombra y en los cuadros. Y vamos a meter tanto color que nos vamos a mantener con los muebles bien limpios, un color sencillo, crema, aburrido, pero ya van a ver como todos los detalles juntos, va a hacer que resalte lo que tenga que resaltar y que todo se vea como una sola mezcla súper bien hecha. Les quiero enseñar los cuadros. Vamos. Esta va a ser mi pared focal porque mandaron a hacer un cuadro exclusivo para acá de mi gran amigo Luis Fonseca, que es hondureño y un artista increíble. Búsquenlo porque hace obras de arte espectaculares. Y para el otro lado tenemos unos cuadros que tiene mi cliente que ha ido recogiendo de los viajes y quiero que vengan a ver el colorazo que vamos a meter. Tiene varios cuadros y siempre me preguntan cuando tengo varios cuadritos chiquitos. A mí me encanta porque se presta para hacer algo decorativamente hablando un poquito más llamativo, que cuente más una historia, más distinto, pero siempre es importante que los cuadros y los estilos más o menos vayan uno con el otro. Estos dos van, me gustan los colores, va el tema, también, ¿verdad? Algo asiático. Y de estos de acá me encantan estos dos también. Me gusta la forma, me gustan los colores, me gusta el diseño, es más o menos lo mismo. Y siento que con estos cuatro ya tenemos suficiente para llenar esa pared. Puede hacer que terminemos usando este. No sé, vamos a ver cómo me siento ese día de inspirada y de que si lo quiero cargar mucho, porque recuérdense que en la alfombra vamos a meter bastante color también. Y remember, nada de piñatas. Pero este también podría ir, solo que tal vez usemos este y no usemos los chiquitos, vamos a ver. Pero en este caso vamos a contar un poquito más de la historia, porque él tiene piezas que ha traído de los viajes que vamos a meter. Le da pena que les enseñe este relajo. El cipote tiene que salir más o ir solo a mi casa para ver lo que es relajo de verdad. Pero venga. Aquí tenemos piezas de viajes que a mí esto me encanta, porque esto no solo son cosas que uno no encuentra acá, sino que es algo, acuérdense que yo les he dicho de agregar personalidad a su hogar. Y nada agrega más personalidad a su hogar que piezas como estas. Ahora, ¿cómo las colocamos en medio de los cuadros? No lo vamos a colocar todo, porque no es circo, pero solo escoger una, dos o tres, las otras ponerlas en la mesa de centro y ya van a ver una manera que vamos a ahogar con cuadros, con esculturas, con unas repisas que vayan con los accesorios que estamos usando y se va a ver divino. Normalmente con los clientes me doy un recorrido por la tienda para ver qué le gusta, qué no le gusta, qué más o menos feeling anda buscando. Y una de las cosas que me dijo el tan bello fue, pero a mí no me gustan los estaperoles. Y yo siempre pienso cuando me dicen algo así, digo, a saber qué trauma tiene que vio una decoración mal hecha, porque cuando mal utilizamos una pieza y la sobrecargamos o la mal usamos, de verdad que vienen los clientes y me dicen, por favor, pero no me usé estaperoles. Sin embargo, aquí en el armario HN eso hacemos, les ayudamos a vencer esos traumas decorativos haciendo las cosas bien, porque todas se pueden utilizar bien. Y si se fijan, si terminamos utilizando estos veroles y no solo en una pieza, sino que en tres piezas, porque era importante que desde que yo entrara hubiera un hilo que me amarrara con estos toques de aluminio que vemos aquí en la mesa de centro. Como es un espacio solo y al cual se vamos a jugar con colores abajo, colores arriba con los cuadros, es importante que yo en todo este espacio vea repeticiones de lo mismo. La tela del sofá y de la silla es la misma. Desde que yo entro, lo primero que veo es esto, este plateadito con este estoperol plateado que me lo amarra al sofá, me lo amarra a la mesa de centro y cuando voy al comedor paso a estos estoperoles que son el exacto color de lo que vamos a usar con los cuadros en la repisa y juego con esta madera clara y esta madera clara que la veta más o menos se asemeja a la veta del bufetero, solo que en distintos tonos. Y aquí en la sala la uno con estas mesitas que por cierto tanta gente siempre, cuando usted tiene un espacio pequeño, tiene que pensar en las piezas que compra. Mesitas como estas que son el set de tres como tamborcitos que fáciles de moverse, se ponen a donde sea, jalo esto, me siento, pongo mi traguito acá, mi café, lo que sea y puedo estar sentada. En la fiesta de allá o en la fiesta de acá. Y siempre looking great. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se fijaron que sí se puede? Las reglas de decoración son básicas y muy fáciles de aplicar. Es como vestirse. Mirenme a mí toda chiquita, pero aquí ando con este vestido tan divino que me tiene trastornada, llena de colores que parezco piñata. Pero ¿por qué funciona? Porque la base es neutral, blanca, igual a este apartamento que le metimos tanto color y tanta personalidad, pero mantuvimos los muebles en un tono neutral. Espero que siga aprendiendo con nosotros cada jueves, lo veo el próximo jueves. Y si les hago mucha falta, recuérdense que todos los días estoy activa en mis otras redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest. Así que no nos separemos ni un segundito. Gracias.